Reseña de los sucesos del 20 de julio de 1810 Cada país del mundo cuenta con una celebración especial que conmemora periódicamente con el hecho fundacional mismo del país para el caso de Colombia, nuestra patria, dicho hecho fundacional son los sucesos del 20 de julio del ya lejano año de 1810 en la Santa Fe colonial, entonces capital del Virreinato de la Nueva Granada Corría el año de 1810 y en España, que entonces era la potencia metrópoli que detentaba el poder político y colonial sobre 16 colonias en América el acontecer político no podía ser más grave Desde 1807 el emperador francés, el todopoderoso Napoleón Bonaparte al ir de paso con sus tropas por España para invadir a Portugal con quien tenía graves diferencias, aprovechó la inestabilidad política en el gobierno español para encarcelar en la ciudad francesa de Bayona al rey de España, padre Carlos IV y a su hijo, el ambicioso príncipe Fernando de Borbón quien le exigía a su padre que le entregara la corona Bonaparte exigió al viejo rey español que le entregara la corona del país y luego hizo traer desde Roma a su hermano José Bonaparte a quien coronó solemnemente como nuevo rey español entre otras cosas, comillas, para garantizar el progreso y la paz cierro comillas esto encendió la guerra civil en España y en Madrid una junta de patriotas se declaró en guerra contra el rey invasor fue la llamada junta de gobierno de Cádiz aunque en cada provincia española se formaron nuevas y nuevas juntas antimonapartistas una de estas juntas rebeldes decidió enviar comisionados regios a las colonias de América para ponerlos al tanto de la situación y conseguir apoyos militares y económicos para repeler a los franceses expulsarlos y reinstalar a Fernando VII en el trono de España y las colonias en 1810 la junta envió a los patriotas Carlos Ramírez Montúfar a Quito y don Antonio de Villavicencio a la Nueva Granada este último llegó en barco hasta Cartagena donde convocó a los patriotas locales y los puso al tanto de la gravedad de los hechos luego pasó a Santa Fe los patriotas santafereños noticiosos de que Villavicencio venía hacia la capital fueron donde el viejo virrey local Antonio Ansario Amar y Borbón para comentarle las noticias de Madrid y exigirle que autorizara la conformación de la junta de gobierno de Santa Fe a semejanza de las de España fue así como Antonio Nariño Camilo Torres el sabio Francisco José de Caldas este último era payanés José Acevedo y Gómez entre otros tantos patriotas se dirigieron al palacio virreinal para poner al viejo virrey al tanto de los aconteceres españoles Amar y Borbón no creyó se negó rotundamente alegando que para qué junta si el único gobernante local era él la virreina apoyaba esta idea en vista de la actitud terca del virrey los patriotas se reunieron cierta noche de manera secreta en el observatorio astronómico que entonces era dirigido por Caldas para decidir qué hacer el plan acordado fue este aprovechando que venía el sábado día de mercado algunos autores dicen que era viernes los Morales Francisco y Antonio llegarían hasta la tienda del español don José González Llorente con la excusa de pedirle prestado un florero para adornar la mesa del comisionado regio don Antonio de Villavicencio quien en contados días llegaría a la ciudad procedente de Cartagena de Indias muy seguramente no lo iba a prestar así que se encendería la pelea entre los Morales y Llorente Carbonell arengaría al populacho reunido en la plaza mayor de Santa Fe al grito de abajo los chapetones que insultan a los americanos cabildo abierto, cabildo abierto queremos junta de gobierno y así tal cual se hizo Francisco y Antonio Morales llegaron hacia media mañana a la tienda de González Llorente le pidieron prestado un fino florero de porcelana de Castilla aquel se negó diciendo que él alquilaba o vendía no prestaba los Morales afirmaron que González Llorente había dicho no prestó nada y me en Villavicencio y en todos los americanos uno de los Morales jaló violentamente a González Llorente de las Solapas a la Real Calle del Comercio actual carrera séptima porque aquel grave insulto comillas lo iban a arreglar de hombre a hombre cierro comillas el otro acompañado por Carbonell exaltó al populacho de la plaza a los pocos minutos una turba de gente rodeaba la casa del español el virrey tuvo que mandar unos soldados a detener a González Llorente sobre todo para salvarle la vida y encarcelar la gente en la plaza gritaba queremos junta queremos junta el virrey se asustó y ante la insistencia de los patriotas quienes llegaron hasta él no tuvo más remedio que autorizar la creación de la junta de gobierno de Santa Fe al amanecer del día 21 de julio de 1810 se firmó el acta de independencia cuyo presidente en principio era el propio virrey uno de los primeros actos de gobierno de la junta fue detener al virrey y a su esposa Francisca garantizarle la vida y expulsarlo del virreinato aquella junta proclamó a los pocos días las provincias unidas de la nueva Granada que estuvo vigente hasta 1815 año en que sobrevino la reconquista española este fue nuestro primer ensayo republicano que por los muchos errores que cometió se ha llamado la patria boba porque los patriotas se ensarzaron en inútiles disputas entre sí mientras España venía y no reconquistaba la independencia definitiva vino después en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 en donde el ejército patriota derrotó al ejército virreinal y España fue definitivamente expulsada de nuestro territorio Nabo Nazar Cogoyo Ayala Madrid Cundinamarca julio 19 de 2022 muchas gracias 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 Gracias.